Dame mi premio. Es que... dame mi premio. Bueno, es que... ¡DAME MI PREMIO! ¡Daja! 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 Ahora... ahora vuelvo... porque me está dando un dolor de barriga fuerte. Tengo que ir al baño, así que ahora vuelvo, amigos. A ver si vemos... quién ha sido. Hola. ¡Ay! ¡Me cago en...! Resultado. ¡Vamos a ver inocente! Hola. Ya no me enojo contigo. Para, 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 pere, 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 pere. Honorable mention. ¿Os ha gustado? ¡A mí sí! No veo nada. Se está haciendo de noche y me cago en todo. Tenemos un cactus aquí que solo se plantea... También hace una buena idea. ¡Vamos a ver en Margarita! ¡Ja, ya me diría! a la mena ¡Ay, no me he hecho el pico! Probemos ¡Y! ¡Uh! ¡Sí, ha funcionado! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso ¡Suscríbete al canal!